Para Deleuze y Guattari, el capitalismo es una forma social que se construyó sobre flujos descodificados, pero podemos decir también que esa esquizofrenia es limitada. No es esquizofrenia pura, en la cual podamos delirar completamente la realidad, sino que también el capitalismo incorpora hacia adentro aquello que es marginal, pero también le impone sus límites, que son los límites del mismo sistema. Es decir, no permite que esa esquizofrenia mine, explote completamente el sentido del capitalismo, por lo cual no es completamente esquizofrénico.